Estuvimos presentes en la alfombra roja de la película Wakanda por siempre. Donde Tenoch es protagonista. Con una increíble alfombra roja, este miércoles se llevó a cabo el estreno en la Ciudad de México de la superproducción de Marvel Pantera Negra Wakanda Forever, en donde sin duda Tenoch Huerta, quien interpreta a Neymor, el villano de la cinta, fue la sensación. No me la creo, sí estoy muy emocionado y... Sí es como... se siente como en un sueño, que estás como blandito y flotando. Creo que la respuesta, sobre todo mediática, de mucha gente que ha abierto los ojos y que nos voltea a ver y que nos empieza a tomar mucho más en serio, es el resultado de una lucha tremenda. Leticia Ray, la nueva protagonista de la cinta tras el fallecimiento del actor Chadwick Walshman, reveló que el mexicano simplemente le robó el corazón. He heard that Tenoch Huerta is the love of your life. Sí, es el amor de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque es un gran ser humano. Estoy muy orgullosa porque él ama a México, ama su cultura, su herencia y es un caballero. Fue un gran ejemplo de cómo un buen hombre mexicano debe ser. Es un excelente ser humano y un actor grandioso. Es muy talentoso, así que deben sentirse muy orgullosos de él. Mabel Cadena también se dijo emocionada de poder representar a México en una producción de tan alto nivel. Muchísimo orgullo. No sabes cómo necesitaba llegar a mi país, hablar mi idioma, comunicarme con mi esencia. Tenía muchas ganas, estoy muy feliz de estar aquí. La actriz Lupita Nyong'o, quien nació en la Ciudad de México, compartió no solo su cariño por este país, sino también por Juan Gabriel Escuche Usted Bien. ¿Por qué? Porque soy su fan, porque es increíble su música y es muy cool. Y conocí a Juan Gabriel cuando yo viví aquí y me enamoré de él. Usé su música para aprender español porque como él canta y su modulación es muy difícil y poética al mismo tiempo. La que canté esta mañana, me gusta estar contigo, creo que así se llama. No recuerdo el nombre, solo me sabía la letra. Pantera Negra Wakanda por siempre llegará a los cines este 11 de noviembre. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarrés. Y Tenoch se llevó la noche. Y la verdad es que un orgullo que logren ese tipo de cosas es muy interesante, no es fácil de lograr. Y ha puesto el ejemplo. Igual Lupita Nyong'o también. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.